Es importante aclarar que el programa Colombia Mayor es un programa del Gobierno Nacional y hoy lamentablemente en Barranca Bermeja se vivió que por un tema de que las reglas del juego han venido cambiando constantemente por situación de la emergencia que se vive en el país, desafortunadamente hubo mucha aglomeración de adultos mayores en los diferentes puntos efectos habilitados para este ejercicio. Es una situación que se debe mejorar a partir de hoy y para eso queremos hacer algunas recomendaciones y dar alguna información ya que hay comentarios y hay situaciones muy confusas para esta población. Lo primero que queremos informarle es que a partir de hoy, 25 de marzo hasta el 30 de mayo, se va a pagar la nómina de marzo, es decir, los adultos mayores van a poder cobrar 80 mil pesos correspondientes al mes de marzo. Y a partir del 6 de abril hasta el 30 de mayo se van a cobrar los otros 160 mil pesos correspondientes a los adultos mayores, es decir, ellos van a recibir un total de 240 mil pesos pero en dos pagos. El subsidio de Colombia Mayor lo puede ir a cobrar una persona autorizada por el adulto mayor, una persona de confianza. Esa persona puede acercarse al punto efectivo y debe llevar un certificado o una autorización del adulto mayor para esa persona para permitir el cobro. Es importante informarle a los adultos mayores que ellos pueden autorizar a una persona de confianza para que haga el cobro. Esa persona que se vaya a acercar al punto efectivo a realizar ese cobro debe llevar una autorización firmada por el adulto mayor beneficiario y si en el caso de que el adulto mayor no sepa firmar, ponerle la web. Segundo, debe llevar copia de la cédula del adulto mayor por las dos caras. Tercero, debe llevar la cédula original del adulto mayor y debe llevar la cédula original de la persona autorizada para cobrar. Estos son los requisitos que debe llevar la persona autorizada para poder realizar el cobro a nombre del adulto mayor. Es importante recordarles que se va a seguir aplicando la medida del pico y cédula y esa medida aplica para la persona que vaya a realizar el cobro, sea el adulto mayor o una persona autorizada. Es muy importante que si el adulto mayor tiene a quien enviar a hacer ese cobro, lo haga, porque lo que necesitamos es que el adulto mayor no esté expuesto en la calle a ser contagiado de esta peligrosa enfermedad. También recomendamos que el adulto mayor o la persona que vaya a salir vaya con todas las medidas de protección y que por favor mantenga la distancia entre una persona y otra al momento de hacer la fila.